¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Soy profesor Nacho Vázquez de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, profesor emérico del TEC de Monterrey, y me da mucho gusto saludarlos y espero que estén bien. Voy a platicar mi análisis que hice, muy breve, pero tengo tiempo revisándolo, más de 20 años, y preguntando por qué. Es acerca del tema de moda esta semana de la revocación de mandato. La revocación de mandato, en mi opinión personal, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, es una opinión tan válida como la de ustedes, si no están de acuerdo, por supuesto. Los espero después de la introducción. Saludos. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Él tuvo otros cuatro años Otras cosas más La Iglesia de Jesucristo de que se reelija López Obrador en el 2024. Lo cual a mí se me hace ya muy tarde para estar opinando, diciendo y hablando de eso. Eso hubiera sido cuando empezó en el primer mes. Hoy vamos a poner la reelección, pero solo por cuatro años. Ya no sería justo seis y otros seis. Aunque acuérdense que en Francia son siete y siete y Viterran se aventó catorce años en el poder. O sea, depende del país que estemos viendo. Ahora, ¿cómo son los países que no permiten la reelección? Me voy a referir ahorita a América Latina, que son tal vez los países donde tenemos más información o tal vez hasta los hemos visitado. La reelección está prohibida en Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y México. Díganme ustedes cuál es el índice económico de satisfacción, de inversión, de empleo, de inflación de esos seis países que tienen prohibida la reelección. Cinco países. No es muy buena, ¿verdad? No va a ser mala, pero no es así la mejor. ¿Y qué les parece donde está permitida la reelección, aunque sea por un periodo más o por un periodo inmediato? Por ejemplo, Trump está buscando la elección otra vez en el 24 y puede ser candidato porque ya fue cuatro años, pero se puede reelegir, no inmediatamente. Están los países que la permiten, Japón, Alemania, Chile, Australia, Canadá. ¿Cómo están sus índices comparados con los de América Latina? Mejoras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas ventajas que te da el seguir en el puesto para terminar tus proyectos. Por ejemplo, un presidente municipal, yo desde hace mucho estaba revisando los datos en el mundo, y era una tristeza que no se pudiera reelegir en México cuando estás llegando al tercer año, apenas estás aprendiendo por dónde corre el agua. Entonces, ya cuando sabes cómo más caleguana, pues te avientas otros tres años. Debería ser lo mismo para los gobernadores con su revocación de mandato. Es decir, gobernadores que duren cuatro años y si salió malo, adiós. Gobernadores muy buenos que duren otros cuatro años, que nos gobiernen ocho años. Senadores y diputados, lo mismo, que se puedan reelegir si son buenos. O sea, si un malo faltista, como hay senadores ahí que no van a las reuniones del Senado o del Congreso, faltan. Y luego se presentan a su público y le dicen, te voy a dar mi informe de lo que he hecho. Nada. Entonces, adiós. En cambio, el otro te dice, te voy a dar mi informe de lo que sí he hecho. Mira, pues yo soy un especialista en atraer inversión extranjera o estoy ayudando a las pymes en la parte de la educación, en el deporte, en vino a las drogas, etcétera. Entonces, no, no es fácil, pero es posible hacerlo si te hubiéramos un país con menos perjuicios históricos que los heredamos. Cuando tú platicas con un milenio, un centenial, pues ellos ni saben quién fue Porfirio Díaz, tal vez o Santana. Yo tampoco, por supuesto, no lo conocí, no me tocó, pero me tocó el PRI. Demasiados 70 años de PRI me tocaron. Y eso significa que yo, en lo personal, pues estaba muy enfadado ya de tener a los mismos del PRI. Entonces, estos cambios que hubo del PAN no sirvieron, fueron más de lo mismo. Este cambio que hizo López Obrador fue algo diferente y trae ardidos y adoloridos a todos los que salieron del presupuesto. Acuérdense de la frase famosa, vivir fuera del presupuesto es un error y ellos ahorita están viviendo en el error. Entonces, vayan ustedes a votar o no, o votar el domingo 10 de abril, domingo de Pascua, por cierto. Va a ser una fecha que marque el debate de la reelección a cuatro años, el cambio del periodo de seis otra vez a cuatro, pero con reelección. Para mí eso debería ser algo que se esté discutiendo ya en los estados, en los municipios, en el Senado, en el Congreso. Pues en la corte donde se tenga que discutir, también en las cámaras de patrones. Porque es como si estuviéramos en la IP y llega una persona con mucha experiencia, lo contratan como gerento o director y a los seis años le dicen, pues ya te tienes que ir porque ya tienes seis años. Oye, hay gente que dura 20, 30 años en el puesto y no los corren. ¿Por qué? Pues porque son buenos, se están actualizando y están haciendo bien las cosas. Entonces, no es justo desperdiciar tanto talento. Es como si a mí me hubieran dicho cuando cumplís seis años de profesor, me dicen, bueno, adiós, que te vaya bien, dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes muchos años aquí. Pero pues yo me gusta, es mi vocación, quiero seguirle. Y además, la universidad donde yo trabajé, pues me actualizaba, estaba pendiente de mí, me evaluaba, yo evaluaba, había debate, había discusión, había participación. O sea, ¿qué más queremos? Pues esto es mi punto de vista, ¿verdad? Si tienen algún comentario, háganmelo saber, por favor. Ya saben, suscríbanse para que me puedan mandar un comentario aquí en YouTube. Si les gustó mi opinión o no les gustó, denle like o dislike. Y si tienen algún tema especial que quieran que yo se los comparta y los discutamos, pues con mucho gusto, hombre, díganme, háganmelo saber. Y pues, felices vacaciones de Semana Santa, estimados y estimados amigos que ahí se vienen ya volando. Vamos a ver qué pasa el domingo. Saludos. Ah, no es domingo de Pascua, mentirito, es domingo de Ramos. O sea, es cuando empieza la Semana Santa. Hasta el domingo, 10 de abril. Todavía no están de vacaciones algunos. Gracias, hasta luego. Bye, bye.